En 1996, el Gobierno de Andalucía tomó la decisión de la creación de la AETSA, con el objetivo de unificar y potenciar los recursos públicos dedicados a la investigación y al análisis del uso de las tecnologías sanitarias. A nivel internacional y nacional, muchos países se habían venido dotando de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias para afrontar un contexto común, disponibilidad de múltiples opciones tecnológicas para cada problema de salud y gran rapidez en la introducción de nuevas tecnologías sanitarias, gran volumen de información científica, conocimiento sobre la existencia de variabilidad geográfica en los estilos de práctica clínica y en la utilización de recursos sanitarios, aumento de las demandas y necesidades sanitarias en relación con la disponibilidad presupuestaria y nuevas formas de comunicación e información sobre salud. Las agencias nacían así con el objetivo de que la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias fuese guiada por la mejor evidencia científica disponible en cada momento y a un coste asumible por los sistemas sanitarios públicos. Se cumplen ahora 20 años de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, AETSA. La misión que asume la AETSA desde su inicio es el apoyo a la toma de decisiones sobre tecnologías sanitarias a todos los niveles del sistema sanitario público de Andalucía. Hablamos de clínicos, gestores, órganos de decisión administrativa, políticos e incluso pacientes. Proyectos como la asesoría al plan de renovación tecnológica en los primeros años, guías metodológicas para la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias en los centros, asesoramiento en los proyectos de telemedicina, cirugía robótica, criterios de uso adecuado de procedimientos quirúrgicos, diagnóstico y tratamiento del cáncer, medicamentos de alto impacto, son algunos de los proyectos en los que AETSA ha participado en estos años. Para cumplir con esta misión la agencia se ha tenido que rodear o hacer con un equipo de profesionales de alta calificación, cualificación muy específica dirigida a cada uno de los proyectos en los que han participado y todos ellos con un alto nivel de compromiso. Sin esta participación y este equipo nunca hubiera sido posible alcanzar los logros a los que hemos llegado en estos 20 años. Médicos, farmacéuticos, biólogos, psicólogos, economistas, documentalistas y un equipo de apoyo administrativo configuran este equipo. La evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso de análisis y de investigación destinado a valorar el impacto que producen en la salud de la población tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Nosotros medimos el resultado en salud considerando además su impacto social y económico. Cuando hablamos de tecnología sanitaria nosotros nos referimos, el término incluye tanto medicamentos como dispositivos sanitarios, como procedimientos médicos o quirúrgicos, como sistemas de información o formas de organización de los sistemas de salud destinados a la mejora de la calidad de vida y de la salud de la población a nivel individual y colectivo. Y estamos hablando también a nivel preventivo, a nivel rehabilitador, con todos los aspectos que incluye lo que es la mejora de la salud. Cada año, desde la ETSA, elaboramos un plan de trabajo destinado a dar respuesta a todas las solicitudes o a todas las necesidades de información que recibimos, tanto desde los centros asistenciales como de las unidades directivas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En mi opinión, el mayor desafío al que nos enfrentamos en nuestro trabajo es la gran variedad de tecnologías sanitarias que tenemos, además de la singularidad de cada una de ellas. Esto hace que tengamos que formarlos permanentemente y además que aportar una visión multidisciplinar a cada proyecto. Realmente, nosotros lo que hacemos son documentos y van desde IES de práctica clínica hasta documentos de apoyo a los procesos asistenciales integrados, pasando por informes de evaluación, documentos metodológicos, incluso documentos de uso adecuado mediante metodología de consenso. En todos ellos, siempre intentamos que sean muy rigurosos, que sean muy exhaustivos, con el objetivo siempre de apoyar el Sistema Sanitario y mejorar. Junto al estímulo intelectual permanente que implica la evaluación de esta variedad de tecnologías, nuestro trabajo nos obliga a conocer en profundidad la estructura y funcionamiento de nuestro Sistema Sanitario, ya que la agencia responde a peticiones procedentes de diferentes ámbitos, que abarcan desde profesionales y pacientes hasta los gestores tanto autonómicos como nacionales, ya que trabajamos en red con el resto de agencias. No olvidemos que nuestro objetivo es ayudar a la toma de decisiones informadas. La línea de evaluación de fármacos de la ESA se intensificó en el año 2009 con la evaluación de medicamentos de especial impacto económico, social y sanitario. Entre las diferentes líneas de trabajo y proyectos en los que estamos involucrados podemos destacar nuestra participación en una red colaborativa a nivel nacional con el resto de comunidades autónomas coordinada por la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios para la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico de los fármacos recientemente autorizados. Participamos en grupos multidisciplinares para la evaluación de fármacos en áreas estratégicas para el Sistema Sanitario Público Andaluz. La realización de evaluaciones económicas y revisiones sistemáticas sobre aspectos económicos complementan los informes de evaluación y otros trabajos de AECSA con la idea de aportar la mejor información disponible a los decisores. Por supuesto, las evaluaciones económicas requieren un abordaje multidisciplinar y contar con la ayuda de los profesionales es vital, pues son ellos quienes nos orientan en el diseño y quienes nos aportan información de primera mano sobre los datos a incluir en los modelos. Otra de las líneas de actividad de AECSA es la detección temprana de tecnologías nuevas y emergentes. En evaluación de tecnologías sanitarias, uno de los puntos más importantes es la detección de tecnología emergente. Se trata de un trabajo que no para en ningún momento a lo largo del año porque continuamente surgen tecnologías nuevas y además la cantidad de fuentes de consulta que hay es tan elevado que resulta imposible estar al día si este trabajo no se realiza de forma colaborativa. Y por eso es tan importante el trabajo que hacemos aquí en red con el resto de agencias españolas que participan también como nosotros en la detección de tecnologías emergentes. La participación en el proceso de evaluación de los profesionales sanitarios implicados en el uso de la tecnología es clave. Para mí lo más motivador de trabajar aquí en AECSA es poder formar parte de un equipo multidisciplinar formado por compañeros que son muy cualificados y con diferente experiencia profesional que siempre aportan entusiasmo y visiones enriquecedoras en cada uno de los proyectos en los que abordamos. Además, el estar en contacto y colaborar con profesionales de diferentes ámbitos del sistema sanitario nos permite día a día ir aprendiendo de su experiencia profesional y además estar en contacto directo con sus necesidades y sus incertidumbres. En nuestro equipo lo formamos actualmente 24 profesionales. Yo destacaría durante todo este tiempo el paso tan importante que ha dado la agencia de trabajar a nivel local, provincial y autonómico hasta formar parte de proyectos nacionales e internacionales. La actividad de la AECSA se desarrolla de forma coordinada con el resto de las agencias o unidades de evaluación del Estado, con las que conforma la red de agencias de evaluación de tecnologías española. En 2006 iniciamos una colaboración entre todas las agencias de evaluación del Estado que tenía por objetivo armonizar procedimientos de trabajo entre nosotros y evitar duplicidades en los proyectos. Esta colaboración se ha consolidado en 2012 con la creación formal de lo que es la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del Sistema Nacional de Salud. En esta red colaboramos ocho agencias que son de las comunidades autónomas de Euskadi, Cataluña, Galicia, Aragón, Canarias, Comunidad de Madrid y del Estado, de parte del Estado, el Instituto de Salud Carlos III. También esta coordinación se ha visto como una necesidad y está organizada en el espacio europeo. La Directiva Europea de Asistencia Sanitaria Transfronteriza dedica su artículo 15 a la cooperación en evaluación de tecnologías sanitarias. Según esta, la Unión Europea debe facilitar y apoyar la cooperación y el intercambio de información científica entre los Estados miembros en el marco de una red voluntaria que conecte a las agencias responsables de la evaluación de tecnologías sanitarias designadas por los Estados miembros. En la red europea e UNETA participamos agencias de evaluación de tecnologías sanitarias públicas, con la finalidad de crear una red de trabajo cooperativo, de forma efectiva y sostenible, en la que la colaboración conjunta favorezca el desarrollo de procedimientos y métodos de elevada calidad, así como de información fiable, transparente, transferible y que esté disponible en el momento oportuno para contribuir a la evaluación de tecnologías sanitarias en los países europeos. Se intenta reducir la inequidad en el acceso a las tecnologías sanitarias entre los Estados miembros y evitar duplicidades en la evaluación, ahogando tiempo, esfuerzo y dinero y, por tanto, haciendo la actividad de evaluación de tecnologías sanitarias más eficientes. Actualmente pertenecemos a la red 78 agencias de 29 países. Desde su inicio, AETSA y las demás agencias de la red española forman parte de la red europea. Este 20 aniversario es una ocasión para reflexionar sobre los retos que hemos de asumir en los próximos años. Adaptar los métodos de evaluación para abordar proyectos sobre terapias avanzadas, medicina personalizada, pruebas genéticas, incorporar los nuevos diseños de estudios primarios, datos en práctica real o la incorporación de nuevas tecnologías para el manejo de la información en diferentes fases de los procesos de evaluación. Pero también es una buena ocasión para recordar y agradecer a todos los equipos, directivos y de profesionales su labor, dedicación y empuje. Con sus imágenes os queremos agradecer vuestra colaboración y entrega con esta, nuestra Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. 20 años ayudando a la toma de decisiones. Gracias. Gracias.